Música Bueno, la verdad que muy contentos porque era nuestro principal objetivo de viaje hacer los 10.000 kilómetros y llegar a Qatar a la FIFA World Cup Y nada, fue hermoso entrar y ya ver todo el país aclimatado al mundial, nos hizo generar una energía extra para... Mayor fue el último que fue cruzar el desierto de Arabia Saudita, tuvimos que hacer 2.000 kilómetros, hicimos más o menos 150 kilómetros por día, y era levantarse, comer algo, desayunar, salir de la ruta.